Buenos días, Paula Subán, Jorge Fontevecchia te saluda. ¿Se acabó la luna de miel o el enamoramiento y le empezaron a entrar las balas al gobierno de Milley? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. No sé si se acabó la luna de miel. Yo creo que el gobierno está frente a su primera crisis. Nosotros definimos en la ciencia política y en la comunicación política, ahora distinguimos lo que es una crisis de un conflicto. El presidente ha atravesado y ha abierto numerosos frentes de conflicto desde que asumió, pero esta crisis con el Ministerio de Capital Humano abren la primera crisis, propiamente dicha, del gobierno de Javier Milley a seis meses de haber asumido. El presidente asume con 56, 57% de los votos y inmediatamente, un mes después, cae en su consideración pública, tanto en imagen como en aprobación de gobierno, alrededor de 10, 11 puntos. A partir de ahí se mantiene bastante estable en esos indicadores hasta este mes en el que se produce este episodio con el Ministerio de Capital Humano y la distribución de los alimentos, unos tres puntos más. No hay, por lo que vemos, un desplome, digamos, con esta crisis, pero comienza a verse una tendencia, desde que asumió, a perder consideración pública por este episodio. ¿Qué define, me parecería interesante primero hacer un acordatio término y qué define crisis de un conflicto? ¿Es la suma de conflictos que se interligan y transforman en una crisis? ¿Es un significante de un montón de otros conflictos? Una crisis supone primero para la ciudadanía sufrimiento, supone una crisis de valores también, supone una crisis moral, supone una pérdida de prestigio, de consideración para el gobierno, supone pérdida de poder, estos elementos conforman una crisis a diferencia de un conflicto que puede tener implicancias, que puede tener una consecuencia, pero que en definitiva termina resolviéndose con una intervención, ya sea de políticas públicas, una intervención de carácter político, un consenso entre las partes, en la crisis es más profunda porque además comienzan la sedimentación de distintos conflictos que van a erosionar de manera sustantiva esa consideración pública, ese prestigio del gobierno. Para poner un ejemplo, con el gobierno de Alberto Fernández, esto comienza con la foto de Fabiola y del cumpleaños de la primera dama en Olivos durante la pandemia. A partir de ahí comienza a erosionarse los valores y se empieza a romper el contrato moral que establece la ciudadanía con el dirigente. A ver si te entiendo, Pablo. O sea, vos comparás la crisis que generó la foto de la primera dama y el presidente en el medio de la pandemia con el conflicto acerca de la distribución de los alimentos en el medio de la situación de hambre que está viviendo la Argentina hoy que atraviesa mi ley y su ministro a Petovelo. Sí, son comparables. Quizás habría que ver, y hay que por supuesto seguir monitoreando porque esta crisis recién comienza, si tiene la misma magnitud y si tiene la misma implicancia. Pero es una crisis en la cual empieza a romperse ese contrato moral que se establece en el periodo electoral, ¿no? Impresionante, Paula. Acá te quieren preguntar nuestros columnistas tanto de política como de economía Alejandro Gómez y Fernando Mianios. ¿Qué tal, Paula? Buen día. Estaba mirando el adelanto del trabajo que hicieron donde, bueno, hay una diferencia importante entre el apoyo que tiene mi ley, arriba del 45%, a cuando ustedes preguntan sobre la frase de mi ley, ¿no? Petovelo es la mejor ministra de la historia y después preguntan directamente si debería renunciar y ahí es donde, bueno, la mayoría dice que sí, que debería renunciar. Hablabas de crisis. ¿Cómo evaluás entonces el manejo de la crisis que está haciendo mi ley a partir del escándalo de los alimentos y de Petovelo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Mira, si nos ceñimos al manual de manejo de crisis, han hecho todo lo contrario de lo que se debería hacer, ¿no? Primero se negó, después se dieron explicaciones incompletas, después se tuvo que ir a la justicia, después aparecieron distintos enunciantes, distintos referentes diciendo cosas distintas, después apareció el presidente en una conferencia de prensa de Casa Rosada, de vocero, intentando apoyar a la ministra, después volvió a salir a apoyar a la ministra, digo, esto me trae a la memoria ese famoso libro de George Lakoff de No pienses en un elefante, ¿no? Si tengo que salir a apoyarla es porque su posición se ha debilitado. Y además porque la crisis de la distribución de alimentos no solo tiene que ver con la distribución de alimentos, sino que ha mostrado toda una serie de emergentes de esa crisis que se han ido ramificando. Hechos de corrupción, compras de alimentos a través de organismos internacionales, la utilización de un presupuesto que la ministra no estaba autorizada a gastar, a su afirma, bueno, toda una serie de eventos que van rodeando esta crisis que por otra parte trae en la primera plana de todos los medios desde hace por lo menos dos semanas. Es decir, una crisis que aún con el manejo que ha hecho el gobierno nacional con sus explicaciones, sus idas y vueltas, no se ha podido cancelar todavía, digamos, sigue vigente. Con lo cual podemos pensar que es una crisis de campana larga, como le llamamos en la definición y en los manuales de crisis gubernamentales. Según estos manuales de crisis, la lógica era que encapsular el conflicto diciendo, bueno, con la salida de Petovelo, digo, más allá de las consideraciones personales con Petovelo, digo, dentro de esta crisis, ¿se podría haber encapsulado allí, hacer una campana más corta con la salida pronta de la ministra? Primero no negar los hechos y después, por supuesto, explicar cuál era la situación y eventualmente prescindir del funcionario que es la cara visible de la crisis. Mientras que lo que ha sucedido es que han servido como fusibles funcionarios de menor rango que por otra parte, algunos han renunciado y otros han sido despedidos en condiciones, bueno, no muy claras, ¿no? Con denuncias de la justicia, etcétera. Digo, es una crisis que no, como dicen los comunicadores, es una noticia en desarrollo porque todavía no se ha logrado cancelar o cerrar este episodio. Buen día, Paola. Quiero consultarte acerca de cómo está viendo hoy la sociedad del ajuste. Para los que miden el humor social, me imagino que hay un concepto claro que es el que pone el gobierno sobre la mesa. El gobierno dice, esta vez el esfuerzo, el sacrificio, etcétera, esta vez va a valer la pena. Estamos haciendo un ajuste durísimo, pero va a valer la pena para lo que va a venir en el futuro y por eso la sociedad lo acepta. Ese es un concepto muy claro que deja el gobierno cada vez que puede. ¿Eso tiene un reflejo, tiene un correlato en los análisis del humor social que ustedes hacen? Sí, tiene un reflejo porque cuando se produce un choque entre las expectativas de la ciudadanía y la realidad económica es cuando comienza a verse este efecto o este impacto que las crisis empiezan a producir en los gobiernos. Mira, para poner algunos números, cuando comienza el gobierno del presidente Milley preguntábamos qué era más importante, si reducir la inflación o aumentar los ingresos. En ese momento más del 60% de la ciudadanía decía que era reducir la inflación. Hoy ese número se ha invertido porque la ciudadanía percibe que se ha detenido el crecimiento de la inflación o que se ha bajado la inflación, pero que los sueldos y los ingresos no han acompañado el índice de inflación que estamos teniendo. Es decir, a la gente no le está alcanzando para vivir. Cuando preguntamos si llega a fin de mes o no, hoy solo el 16% de los ciudadanos dicen que llegan a fin de mes y les alcanza para ahorrar algo. Es decir, que tenemos más de un 80% de la ciudadanía que está en dificultades económicas o para llegar a fin de mes. Y cuando preguntamos si sus expectativas alcanzan para seguir sosteniendo su apoyo al presidente Milley encontramos que el 30% dice que va a sostener al presidente Milley. No importa que haga, no importa que diga, es decir, un núcleo duro muy dogmático y muy adherente al presidente Milley que independientemente de las políticas que implementen lo van a seguir apoyando. Ahora, Paola, eso igual no quita que la inflación siga estando entre las principales preocupaciones. Tal vez no tanto como fue a fin del año pasado, donde hubo varios meses de indicadores de 12% mensual hasta llegar al 25% en el mes de diciembre, que fue el pico. Pero digo, la inflación igual todavía me imagino que no se percibe como un problema solucionado. Es que la inflación parece ser un problema endémico en la Argentina. Yo hace 30 años que mido opinión pública y la inflación siempre está entre los primeros 10. En algunos momentos trepa a los primeros 5 puestos, en algunos momentos a los segundos 5 puestos, pero está siempre entre las preocupaciones de los argentinos. Bien, y de todas maneras, digamos, esa preocupación permanece siempre a tope, digamos. El hecho de que haya bajado en estos meses no implica, digamos, que la sociedad lo vea como un problema ya resuelto. No, 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 de ninguna manera, porque por supuesto que la inflación sigue golpeando, que la gente sigue yendo al supermercado, que la gente sigue recibiendo las facturas de los servicios y de las tarifas que aumentan, sigue sufriendo el incremento de los combustibles, siguen apareciendo y cada vez más, esto sí es un dato muy significativo, el miedo a perder el empleo, ¿no? Este ítem que en momentos de más tranquilidad económica, podemos decir, desaparece prácticamente de ese top 10 de preocupaciones de los argentinos, hoy comienza a escalar posiciones y prácticamente está entre las primeras preocupaciones de los argentinos, que es la pérdida del empleo. Paola, nuevamente Jorge Fontevecchia, ¿me equivoco o a los 6 meses la mayoría de los presidentes anteriores contaban con más apoyo que Milley? No, no te equivocas, con el presidente Macri, si mal no recuerdo, los primeros 6 meses tenía cerca de 60-61% de aprobación, cuando hablamos de aprobación elaboramos un índice entre la imagen del presidente y la aprobación de la gestión de gobierno, y el presidente Alberto Fernández tenía arriba del 70% que comienza a caer muy fuertemente y ahí sí en picada con, después de julio, agosto, que es la foto de, como decíamos, al comienzo del cumpleaños de la primera dama en Olivos durante la pandemia. Paola Subán, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre. Muchas gracias a ustedes, un placer. Acá vamos a hablar con la consultora política Paola Subán de Subán, Córdoba.